Muy buenas tardes amigos, amigas de Aysén. Hoy día estamos iniciando un reporte distinto. Estamos en terreno, salimos muy temprano desde Coyhaique junto al general jefe de zona de la defensa para conocer cómo están funcionando en la zona norte las barreras, cómo han sido recepcionadas estas medidas que hemos tomado para resguardo de la población justamente por nuestros vecinos. Hemos visto el trabajo que está realizando el personal de la autoridad sanitaria con quien vamos a conversar después también, el trabajo que realiza Carabineros y Ejército de Chile. Y también hemos hablado con los vecinos que ocupan este tránsito y cómo esto de alguna forma ha cambiado la rutina que tenían nuestras comunidades en la voz de los propios vecinos y también de las autoridades locales, el alcalde que nos acompaña, Francisco Roncagliolo, y también los concejales de la comuna, como ya lo vimos. Para partir el recuento hoy día de la cantidad de muestras que hemos enviado al laboratorio desde que partió el primer caso en la región de Aysén corresponde a 326 muestras, de las cuales 316 han vuelto negativas. Mantenemos solamente los 7 casos positivos hasta el día de ayer y se mantienen a la espera de resultados 3 muestras de laboratorio. Contarles que también hemos seguido avanzando en la campaña de vacunación contra la influenza este año 2020 y gracias a Dios ya hemos sobrepasado el 90% de nuestra población objetivo. Eso nos da muchas esperanzas de que toda la población pueda estar inmunizada, salvo algunos casos, y que respetamos también la decisión personal cuando se han negado a recibir esta vacuna por decisión propia, como lo conversamos hace un rato acá con la directora del CESFAM de la Junta, y que se respetan esas posiciones personales. Sin embargo, hoy día el llamado, y ante estas cifras, es que sigamos cuidándonos. Hoy día muchas personas, muchos integrantes de distintas instituciones hacen muchos esfuerzos para que podamos mantener nuestra región en buenas condiciones y evitar al máximo las posibilidades de contagio. Pero como lo dice la autoridad sanitaria, ninguna medida va a ser suficiente si nosotros no cambiamos de actitud, si nosotros no acostumbramos o reeducamos nuestros hábitos a la distancia, a usar mascarilla, al lavado frecuente de manos y a evitar salir si no es necesario. Hoy día conversábamos con vecinos acá, una joven decía, yo tengo a mis papás en el campo y solo yo salgo a hacer las compras para poder mantenerlos a resguardo y asegurarme que no vayan a tener contacto con más población. Pero también estamos en la zona norte de la región para decirle a la ciudadanía que no solo estamos ocupados en trabajar en prevenir la expansión del virus o de la pandemia, sino que también estamos juntos en nuestros municipios trabajando para llevar recursos, estamos trabajando junto a los diferentes servicios para apalancar recursos y apoyar a nuestros emprendedores locales. Y acá, en un ratito más, vamos a hacer entrega al alcalde de la comuna de siete nuevos proyectos financiados por Subdere. En el último entrega que se hizo a la región son más de mil millones que Subdere le entrega a la región de Aysén a través de los diferentes municipios y en el caso de la municipalidad de Cisne, para poder tener trabajo y obras necesarias de las comunidades, desde el litoral hasta sus localidades más internas. Tenemos proyectos para Melimoyo, para Gaviota, para La Junta, para Cisne, en fin, buscando la forma de entregar trabajo y desarrollo a nuestras comunidades. Y así también vamos a visitar, junto al equipo que me acompaña, emprendedores, emprendedores que han sido beneficiados con un programa que en los próximos días entregaremos los resultados y la información completa a la comunidad, donde a través de recursos del gobierno regional se realizó a principios de año un concurso a través de Corfo para incentivar la inversión privada que nos va a permitir inyectar más de 800 millones de pesos en los emprendedores locales. Y junto con ello, los próximos días estamos entregando también el DFL 15, versión 2020, donde nuestra región logró apalancar más de 1.100 millones de pesos para entregar a quienes siguen haciendo crecer sus negocios y dan trabajo a la gente de la región de Aysén. Por mi parte, me despido y nos encontramos en el próximo reporte. Muchas gracias. General. Muy buenas tardes a los habitantes de la región. Tal como lo indicaba hace algunos instantes la Intendenta, en la región se han hecho, desde que se inició el estado de excepción constitucional de catástrofe, esfuerzos importantes en pos de poder mantener las barreras sanitarias, las aduanas sanitarias y muchas de las medidas que se han adoptado y que ciertamente han permitido que a la fecha no tengamos ningún caso activo de COVID-19 en la región. El día de hoy estamos efectuando un control de esta aduana sanitaria que está en la entrada norte a la región, donde se encuentra desplegado desde el primer día personal del Ejército, personal de carabineros. Y en ese sentido, esta visita de parte de este Jefe de la Defensa Nacional tiene como por objeto reconocer esta ardua labor que se ha desarrollado y que es importante entregar tranquilidad a la población de la región. En cuanto a las situaciones de orden público de las últimas 24 horas, se ha mantenido en términos de que hay tranquilidad en la población, no han habido delitos relevantes desde el punto de vista del toque de queda, solamente hubo siete personas infraccionadas el día de ayer, lo que mantiene una tendencia a la baja. Y en cuanto a los ingresos por las aduanas sanitarias, tanto desde este punto del aeropuerto Balmaceda, así como también por parte del ingreso desde el litoral, fueron controladas ayer 132 personas y 17 vehículos. En el caso de esta aduana sanitaria de la Junta, el día de ayer ingresaron solamente siete vehículos y fueron fiscalizadas 12 personas, lo que da cuenta en cierta medida de que ya desde hace varios días que el ingreso de personas por los distintos puntos a la región es bastante bajo. También, en cuanto a la cadena de abastecimiento logístico, esta se mantiene sin interrupciones. Y finalmente, como jefe de la defensa, les reitero la necesidad de que se dé cumplimiento a todas las medidas de aislamiento, de prevención, así como también en cuanto a cumplir con el toque de queda, que contribuye enormemente a que en la región enfrentemos de la mejor manera posible esta pandemia. Muchas gracias.